La gente desde su lugar puede ayudar, ya sea de manera activa, siendo voluntario, con un aporte económico, con donaciones de alimentos que pueda llegar a tener en su casa. Es decir, cualquiera puede hacer mucho desde su lugar, ¿no? Entonces, por eso le decimos superhéroes, héroes anónimos, son todas esas personas que colaboran por detrás, que quizás no es tan visible la actividad, pero terminan siendo un pilar fundamental de todo nuestro trabajo. ¿Cómo pueden hacer para ayudar a aquellos interesados que justamente quieran colaborar? Bueno, tienen dos vías telefónicas como para contactarse y ponernos de acuerdo en cuanto a de qué manera quieren participar, que son el 155-21-8263 y 154-38-2479 y en las redes sociales Actitud Solidaria. Recién hablábamos fuera de micrófono de que se viene el frío y es la época fuerte, entre comillas, de ustedes. Sí, a ver, aumentan todos los requerimientos de las personas, todas las necesidades y, bueno, también la demanda de trabajo de nuestra parte, ¿no? Por eso también un poco la convocatoria de voluntarios, algo que durante el resto del año se puede hacer entre 4 o 5 voluntarios por salida. En estos casos necesitamos abarcar mayor cantidad de superficie en poco tiempo, entonces ya las salidas se duplican, son de 10 personas aproximadamente. Tratamos de hacerla en menos tiempo para que llegue la comida caliente a todos lados y, bueno, obviamente todo lo que conlleva una salida en sí. La idea es ayudar, como hacen siempre, a la gente que está en situación de calle aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí, es proporcional, sabemos que va un poco en aumento los números de las personas en situación de calle, no solamente ellos, sino también las personas que en los recorridos de la noche vemos que andan cartoneando, revolviendo la basura como para conseguir algo y es importante nuestro aporte, entonces también queremos estar preparados para todas esas situaciones. Y sabemos que no vamos a bajar de las 70 personas, eso ya está claro, ya se está viviendo ahora. Nos sucede a veces que salimos con determinada cantidad de bandejas y por ahí faltando un par de lugares ya nos quedamos cortos, aparece uno nuevo o alguien que no lo encontramos y por ahí encontramos otras personas nuevas, entonces el número se va moviendo un poquito y estamos seguros de que 70 va a haber, hasta 75 seguro, así que también hay que trabajar con esos números un poco más finos.